Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ir y te pasa a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Ni dos botellas de champán, de la culpa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate Traje con minas, con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viajes de vuelta Con la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te rejo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pidas como quien graba con B-Side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no el reloj Y nos fuimos en... Bueno, el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Quédate, que las noches sin ti duelen Quédate, que las noches sin ti duelen